Escucha mi amor, lo que no digas no lo voy a discutir Ese es el todo tu derecho a estar sin mí A recubriarte en otros brazos y olvidar en otros labios Pero eras feliz de que me faltó, ese tiempo que estuvimos juntos siempre fue el mejor De que se canto eras mi mundo, mi más grande amor Hoy la suerte me abandona y mi cariño me traiciona, cual fue la razón Que Diosito te pegue y me doy, por todo el peño que me enseñó Por el gran que une el corazón, por matar toda mi ilusión Por vender es el infierno Que Diosito te pegue y me doy, no sabes como he estado lindo Sabes que no es más culpa ni, en los momentos de mentir No sé qué pasó, hoy ya la letra de tu nombre se volvió dolor No tengo lágrimas y llanto, todo se acabó Está mi vida destrozada, que para mí ya no hay mañana Si no estás mi amor Que Diosito te pegue y me doy, por todo el peño que me enseñó Por el gran que une el corazón, por matar toda mi ilusión Por vender es el infierno Que Diosito te pegue y me doy, no sabes como he estado lindo Sabes que no es más culpa ni, en los momentos de mentir Por vender es el infierno que no es más culpa ni, en los momentos de mentir Que Diosito te pegue y me doy, no sabes como he estado lindo La lucha seguirá valiendo y me aquí sigo muriendo Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.